Hola, soy Alejandra y hoy vamos a hacer un revuelto de espinaca. Un poquito de verdura que también de vez en cuando nos viene bien y ya cuando empiece a hacer cositas y eso pues ya vamos viendo lo que voy haciendo. Decirle también que la espinaca la he echado en agua, la he limpiado y la he dejado con la hojita nada más. Y los espárragos exactamente igual, hay que lavarlo, lavarlo aparte de enjuagarlo, dejar un poquito en agua para que suelte lo que traen del campo. Eso siempre es así, ahora se escurre en un escurrido y se empieza ya a trabajar la comida. Ya tengo la espinaca escurrida al agua, que esta la he dejado en agua un tiempecito y luego ya la he escurrido y ahora le echo una poquita de agua para que hierva, se ponga la hojita blanda. y también le echo un poquito de sal, no mucha sal, un poquito, porque si luego está sosa se puede echar más, yo no lo suelo echar demasiado sal. Y luego ahora ya está encendido el fuego y ya está hasta que hierva y se haga y a continuación herviré los espárragos también separados, no en el mismo agua ni nada, totalmente separado y escurrido. Pues ya está cocido la espinaca, ahora la pongo con el escurrido este, le pongo un platito para que escurra y luego pasaré a hacer el revuelto de espinaca. Como ven, es un poquito más fina que la cerga, la cerga es un poquito más gordilla, pero esta es muy fina, queda muy bien. La cerga es para tortillas y eso sí, o también para hacer un potaje de semana santa, ya, de un manojo, esto es lo que viene a salir de un manojo de espinaca. No mucho, pero claro, es muy rico, eso es como jamón, jamón ibérico, jamón normal. Pues nada, ahora sigo ahora con otra cosa, los espárragos y esto. Ahora ya ponemos a hervir los espárragos, como están lavados y escurridos, ponemos a hervir los espárragos. Como ven, no hay demasiada agua, un poco que se hiervan bien. Como no, lo he puesto así larguito, para que tengan suficiente espacio. Y un poquito de sal, no mucha. Ahora igual, un ratito de tiempo para que se pongan tiernecitos y ya después enseñaré lo que vamos haciendo. voy a sacarlos ya que han estado hirviendo y ahora los pongo aquí. Ya han salido, como vemos, verdecitos y luego ya pasaremos a emplatarlo ya y ponerlo bien todo. Ahora voy a echar una poquita de cebolla que la he picado pequeñita. Para la... la corto con la tijera y la voy echando. Esto es un manujo, es lo que queda el manujo. Por eso son más caras. Vamos, no excesivamente, pero vamos a quedarle para una persona, no más. Echemos también el ajito que he picado. Lo voy dejando así para que no se junte el ajo hasta que se haga un poquito. A continuación va el pimentón también, un poquito de pimentón y un poquito de orégano. Y ahora se va haciendo. Esto tiene un ratito de que se termine de hacer. Bueno, pues ya tengo la cebolla, el ajito reprito, el pimentón y las espinacas. Y ahora se le bate un huevo y hacemos como un revuelto. Lleva también su orégano, también. El olor es exquisito. Este ha sido con el manojo de las espinacas. Sale para una persona o si quiere para un aperitivo o algo para más personas. Se puede hacer un par de... Lo mismo que yo he hecho para uno, se hace para dos. Se puede poner también como aperitivo. Esto corriendo que cuando... Esto ya... Ya está. Si no se quema. Pues ya, ya está. Voy a hacer también unos boniatos. Estos pequeñitos en almibas. Que estos pequeñitos son muy ricos. Voy a echarle canela, un par de clavitos y azúcar. Es azúcar normal. Es que la meto en el bote este. Pero es azúcar normal. En almibas. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo pelo, lo lo boniato, después lo corto a rodajitas y le echo una poquita de agua. Le echo y la dejo que se vaya consumiendo con la azúcar que se le eche. Y hasta que se pongan tiernecitos. Siempre que no se peguen ni nada. Nada más que cubrirlo con el agua. Y el agua ya se la... Va haciendo la misma almiga. Hasta que se consuma. Pues... Yo le he echado la canela, pero se la he dejado entera. Para que no se queden los piscos, luego los trocillos a la hora de comer. Se puede sacar sin y ya está. Y ya se está consumiendo ya el agua y demás. Se prueba siempre si gusta más dulce o menos. Pues aquella azúcar para que se quede como una almiba. Y esto está súper tierno. Súper tierno está. El color lo dice todo. Cómeme. Lo dice. Pues... Ya hemos... He terminado de hacerla. Estos son las espinacas. Un revuelto de espinacas. Que está muy bueno. Muy bien para comerlo así. O usarlo como para aperitivo. Eso es a gusto de cada uno. Estos son los espárragos naturales. Cocidos. Y si quieres, puedes echar un poco de mayonesa también. Y está muy rico. Y luego, un boniato. He echado canela. Están... Y le he echado una poquita de agua. Azúcar al gusto de cada uno. Contra más azúcar mejor. Porque así se quedan en almiba. Como se han quedado el plato. Que... Que es almiba. Lo que se ha hecho. Y nada más. Espero que les guste. Que es una comida sencilla. Pero muy nutritiva. Y muy sana. Y por lo demás. Que se acuerden de mí también. Y que se lo coman. Que... Con mucha gente así. Dándole un poquito. Un poquito. Pero va. Verá como le va a gustar todo. 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 Desde. Gracias.